Música Esta temporada no está siendo buena en principio, ha sido una temporada que el pájaro entró muy pronto, entró muy pronto, pero luego el pájaro se ha ido a Marruecos, se ha perdido, el pájaro se ha perdido. Aunque si aguantas, como en este caso, que estamos a 5 de diciembre y estamos tirando la finca por primera vez, pues es cierto que los pájaros cumplen y hay cantidad de pájaros, lo que no puede ser estar tirándolos desde el día 1 de noviembre y querer hacer perchas de cupo, pues es prácticamente imposible, hay que intentar salvaguardar los pajaritos un poco para poder disfrutar el día que vengamos al campo. Es indiscutible que para obtener éxito en esta modalidad debemos hacer una buena gestión de las fincas y cumplir con una norma obligada, no cazar donde duerme ni donde come el zorzal. De este modo nos garantizaremos que el asentamiento de los pájaros sea más prolongado. Ahora nos estamos dando cuenta de que el puesto está en un sitio privilegiado, un balcón espectacular. O sea, mejor situación nos puede tener. Tenemos toda la falda del río, mira, pero de todas maneras el pájaro sigue cumpliendo a la derecha. Fijaros, 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 fijaros cómo están los pocos ahí. Ya está bien, ¿no? Vamos. Es tiempo ahora de ir conmigo. Descobrando algunos de los pájaros que se nos han quedado por detrás. Aprovechando los parones que se producen a lo largo de la jornada. Pájaro aquí. Pájaro aquí. Pájaro aquí. Gracias por ver el video.